Yo te subí al Himalaya en dos horas montado de un gran caracol Y lo bajé al trotecito silbando bajito así como si nada Yo que he toreado en las ventas cuatro dinosaurios al rayo del sol Y por la noche nos fuimos borrachos perdidos los cinco de fiesta Yo que bajé al infierno en bicicleta Yo que bailé con el papa un rock and roll Yo que fui reina de Egipto y meche de cabra solía bañarme Yo que emigrado a la luna y bailado desnuda en medio de fruto Yo que he sido dulcinera y los probadores solían cantarme Que te ofrecí la manzana y en una semana te di el corazón Yo que bordé una bandera en Granada Yo que besé a Peter Pan en el balcón Mira como tiembro dentro de tu abrazo y un menudo de voz a la intemperie Me derribo y pierdo todo lo calado Tan pequeño voy de mi canción A tu beso A tu beso Yo llegué sin rasparme al centro de la tierra Y en la mitad del camino crucé a Julio Verne cansado de andar Yo que en la cancha de boca enseñé a Maradona a jugar con la izquierda Yo que de ojitos cerrados vencí a Bonavena en el Lunapag Yo que inventé la palabra fortaleza Yo que escapé nadando de Alcatraz Yo que no soy sexo débil y juro por Dios que tampoco os diría Yo la octava maravilla y la madre tierra que te dio nacer Yo que viví bien en el barnazo y llegado en el ocaso crucé a la otra orilla Yo que inventado la suerte y con glorias fuertes no quise crecer Yo que volé y fui luna en tu ventana Yo que reiné favorita en el alé Ay mira como viento dentro de tu abrazo Yo me la debo sana intemperie Me derribo y pierdo todo lo ganado Tan pequeña voy de mi canción Yo que voy por las noches a cantar baladas en los cementerios Siempre hay algún que otro muerto que te hace un corito y se pone a bailar Yo que pescando en el río atrapé una ballena con un pinocho dentro Yo que de sin polvo de estrellas llegué a los confines de nunca jamás Yo que dicté a Moisés los mandamientos Yo que burlé las leyes del azar ¡Vámonos! Mira como viento dentro de tu abrazo Yo me la debo sana intemperie Me derribo y pierdo todo lo ganado Tan pequeño voy de mi canción Ay mira como viento dentro de tu abrazo Yo me la debo sana intemperie Me derribo y pierdo todo lo ganado Tan pequeña voy de mi canción A tu beso